Aquí estamos en Canal 2, aire para toda la región, y un placer recibir a nuestra gran amiga Ana María Bruno. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pero feliz de estar acá, Ariel. Buenas tardes a toda la gente. Un beso enorme para todos. Para toda la gente que sigue, como siempre. Aquí junto a Canal 2. Reporter 2. Bueno, ¿cómo estamos? De cara a días de tus festejos de 25 años de Tiempo de Amar, tu programa de radio, ¿no? Sí. 25 años, me parece mentira, Ariel. Haber llegado a los 25 años con este programa, con tanto esfuerzo, con tanto amor, ¿no? Fíjate, 25 años lo comenzamos en 1989. Un primero de julio de 1989. Ha pasado mucha vida, han pasado muchas cosas en mi vida personal, en el país, en el mundo, ¿no? En estos 25 años. Y lo celebramos en el Hogar Escuela. ¿Por qué en el Hogar Escuela? Porque, bueno, es una institución, yo lo charlaba en privado con Ariel, es una institución a la que yo quiero mucho. Incluso estando aquí en el informativo, siendo parte de este informativo, hemos hecho notas sobre el abandono, sobre el descuido. De una institución que tiene una historia tan rica y que fue hecha con una visión de futuro tan impresionante en aquellos años, ¿no? Y que lamentablemente las distintas autoridades provinciales, nacionales, de turno, no supieron ver esa visión de futuro de Eva Perón cuando a través de su fundación creó este Hogar Escuela. Por el cariño que le tengo por haber participado cada vez que me han necesitado en la difusión de los eventos, haciendo conducciones a beneficios, campañas, muchas campañas, decidí celebrar los 25 años de las bodas de plata de nuestro tiempo de amar allí justamente en el Hogar Escuela. ¿Y cómo va a ser, Ana? ¿Cómo va a consistir una radio abierta, no? Va a ser una radio abierta, una radio en la que vamos a estar todos, vas a estar vos también, Arielito, ahí con nosotros, Javier Minetti, va a estar Alejandro Perea, o sea, todos los muchachos que durante la mañana están en la radio hasta el mediodía que estás vos, bueno, han cedido gentilmente compartir su espacio con nosotros y vamos a hacer la radio directamente desde el Hogar Escuela. ¡Qué bueno! Se le va a dar a los chicos ese día en forma especial chocolate, tortas, que han sido elaboradas por los maestros reposteros del Gato Dumas, todos generosamente a beneficio de la leche, ha sido donada por cotar los 150 litros de leche, para darles ese día chocolate y torta porque celebramos también el Día del Niño y el cumpleaños número 62 del Hogar Escuela, que es justamente el 22. ¿El 22 es? Es justamente el 22, por eso elegimos esa fecha porque es viernes, los chicos se retiran, los pupilos, pues hay que mucha gente que no sabe... Que no sabe, que van de lunes a viernes, ¿no? Que duermen, que duermen allí de lunes a viernes, hay gente que lo ignora, que no lo sabe todavía. Hay autoridades que no lo saben, aunque a ustedes les parezca mentira. Hay autoridades que deberían tener el compromiso y la responsabilidad de saberlo, digamos. Autoridades de educación que no lo saben. Claro. Entonces, me pareció muy importante revalorizar el trabajo del docente, del personal no docente, por eso vamos a estar con la radio ahí. A partir de las 7 de la mañana vamos a comenzar nuestra transmisión desde allí. Pero el acto en sí va a ser a las 10 de la mañana. Hay autoridades invitadas, hay personalidades, gente de Casa de la Cultura de Granadero Baigorria, la gente de la biblioteca José Hernández, bueno, y distintas autoridades municipales, de educación, que han sido invitadas para este evento, para celebrar los 25 años de mi programa, pero con los chicos del Hogar Escuela, a quienes quiero tanto. Y entro y, vos no sabés la emoción, que vengan corriendo, que me llamen por mi nombre, que me abracen. Es algo realmente que me emociona y me motiva a seguir haciendo cada día más cosas. Creo que has elegido para lo que es el perfil de Tiempo de Amar, el lugar exacto, ¿no? Justo para festejar las bodas de plata, creo uno viéndolo de afuera, ¿no? Sí. Me parece que sí. Bueno, esa fue... Falta de amor, falta que los chicos contención y tu programa justamente lo que da es eso, ¿no? Solidaridad, amor, esperanza, ¿no? Exacto, y la intención de... Mirá la producción como te mima, que te ponen... Ay, mirá, esa es mi cortina, sí, lo quiero tanto. A mí me tiran con la changleta por encima, vení vos, y te ponen la cortina que querés. ¿Por qué, por qué? No, a vos te quieren también y te vengan mucho. No, a esta chica no. Porque nos sigue sorprendiendo. Bueno, realmente estamos, como siempre, haciendo todo con mucho esfuerzo, con trabajo, con mucha voluntad, y... Ay, siente que es lindo. A ver, lo escucha. Tiempo de Amar. Esta es la presentación del programa, ¿no? Esta es la presentación del programa. Esta cortina es mi compañía desde hace tantísimos años, ¿no? Con este maravilloso... Y bueno, ahí creo que hay imágenes de... De tu Facebook debe ser, ¿no? De mi Facebook, sí. Sí, de tu Facebook, exactamente. Exactamente, en tu Facebook, en Radio City, en el estudio de Radio City. Actualmente estás, arrancaste en Radio Luna, fuiste para Radio de la Costa, y ahora... Exacto, vamos a estar ahí. Después estuviste, sí, en FM City, en San Miguel, y después acá en Barca Centro, ¿no? Sí, vinimos vos y yo, vinimos con los muebles. Con los muebles de la City, vinimos. Así que gran festejo, 7 de la mañana, con una radio abierta, muy interesante, 10 el acto protocolar, y después se sigue agasajando a esta mujer 100% solidaria, como es Ana María, para los 25 años de Tiempo de Amar, ¿no? Sí, más que nada también agasajar a los chicos, porque celebramos el Día del Niño, ¿no? Claro. Y con el chocolate, y van a venir los pororeros, que lo van a entregar por oro. Están invitados también los chicos de la Escuela Especial Nuestra Señora de la Esperanza. Por el tema de la integración, me pareció muy importante que vayan los chicos, también va a haber por oro para ellos, y alguna que otra sorpresa más allí en ese día. Y vas a estar vos conmigo, Arielito. Vamos a estar ahí a partir de las 7 de la mañana. Esperemos que esté Eliana Bañera, Romina Bañera, a las 7 de la mañana. Ya que tanto quieren a Ana María, las quiero ver a las 2, a las 7 en punto, para que coordinen, que hagan la producción de Tiempo de Amar para televisión. Ahí está. ¿Vos estás un poquito celoso? No, 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 porque las injusticias no me gustan, las injusticias. Bueno, tengo muchos llamados para Ana María Bruno. ¡Qué lindo! Hugo Citelli, un saludo a Ana María, que Dios la bendiga a esa hermosa mujer. Bueno, muchísimas gracias. Un besito. Estás hermosa, dice Elba, de Barrio Litoral. ¿Vos por qué me querés, Elba? Ahí está. Después, Cintia Granero, dice en el Facebook. ¡Qué alegría volver a ver a Ana María en el noticiero! Ojalá tengamos nuevamente felicitaciones por los 25 años de Tiempo de Amar. Te quiero, Ana, dice Cintia Granero. ¡Ay, gracias! Besito también para Cintia. Yo también los quiero mucho. Y ustedes no saben... Me temblaron las piernitas cuando entré al estudio, sinceramente. Porque pasé cinco años, cinco temporadas aquí, aprendí muchísimo. Me enseñaron mucho los chicos y los extraño realmente. Pero a veces la vida tiene cosas que te llevan por otros caminos. Y bueno, ese fue el motivo de mi alejamiento. Ojalá pueda volver, ojalá se acomoden las cosas de la vida como para que yo pueda volver y estar junto a ustedes, que los quiero mucho. Y me han brindado tanto cariño. No solo la gente del canal, sino el público, el televidente. Siempre me ha brindado tanto cariño que los tengo en lo más profundo de mi corazón. Bueno, Norma debería haber sido médica, porque escribe igual que los médicos. Vio que no se entiende nada. Un placer verla de nuevo de Barrio Santa Rita, María Luisa. Que repita dónde está, en qué radio, dice María Luisa. En Radio City, 103.5, de lunes a viernes, de 7 a 9. No me agarré ir, Bañera, no me agarré ir, Bañera. Yo tengo... Haga oído sordo, lo que pasa detrás de la cámara. Pero no es fácil, señora, señor. No es fácil tenerlo a Bañera acá, a un costadito. Bueno, realmente gracias a todos por los saluditos, por los mimos, por la ternura. Ojalá la vida me dé la oportunidad de poder volver, de acomodar las cosas para poder volver, porque me siento muy cómoda y muy feliz aquí con ustedes. Radio City, 103.5, de 7 a 9, de lunes a viernes. Ahí estamos. Ahí está. Gracias, Ana. Nos vemos el viernes 22. El viernes 22. Gracias a vos, gracias a todos los chicos de acá del canal, a Edgardo Bañera también, muchísimas gracias. Sé que van a estar... Él va a ir tempranito. Va a ir a las 7 de la mañana, Bañera. Él va a ir a las 7 de la mañana allí. Y a ustedes que están del otro lado, gracias por los mimos. Besitos para todos.